Gaby, te invito y los invito a ustedes a ver el espacio cómo se usa de Eureka. Dale. Hola, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en mi taller en la ciudad de Esperanza. En este caso les traje para trabajar sobre un modelo que realicé en tiza pastel. Este pastel es el rostro de una mujer visto de perfil. Está trabajado con una luz bastante intensa, a contraluz, y con un fondo bastante luminoso como para levantar lo que sería la luminosidad, aprovechar justamente los tonos que tenemos en las tizas pastel de Eureka y conseguir mayor luz a partir del fondo también. Lo que vamos a trabajar hoy, más allá de la obra en sí, es a partir de la estructura de la figura humana, nosotros lo que tenemos que conseguir es justamente, en mi caso, porque me gusta mucho el realismo, trabajar la estructura desde un punto de vista y desde una forma realista. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que entender volúmenes, tenemos que entender planos, y a partir de ahí empezar a trabajar lo que es color y textura. En un primer lugar lo que vamos a trabajar es dibujo de líneas, y a partir de ahí vamos a ver cómo generar los volúmenes de los labios para luego poder trabajar luz, sombra y a su vez el color y la textura. Dentro de la paleta que elegí, en este caso, vamos a trabajar con el clásico color piel que nos da la tiza pastel, que es el siena tostada. Dentro de esa paleta, lógicamente vamos a incluir también el color blanco, y principalmente trabajamos con siena tostada número 10, de la línea de pasteles super finos para artistas de Eureka, siena tostada número 6 y, en este caso, siena tostada número 4. Para dar mayores intensidades en las sombras, también agrego, pero con toquecitos muy muy pequeños, la siena tostada número 1, que si vamos al caso, dentro de la gran gama de colores que tenemos en Eureka, lo que nos representa el siena tostada número 1 es el marrón más oscuro. Pero ¿qué pasa? Es tan oscuro que justamente tenemos que trabajarlo con cuidado para que no nos manche el resto de los colores. Eso lo vamos a trabajar con toquecitos. Y después lo que también voy a agregar es, en el caso de los labios en sí, modificar ese color de la siena tostada agregando rojos oscuros. ¿Por qué? Porque la mucosa de por sí de los labios presenta un tono mucho más rosa, más rojo, que a mí me interesa modificar a partir de este pigmento. El rojo oscuro, a partir de la desaturación que tiene en los 10 tonos, en la línea de pasteles de Eureka, lo encontramos en un tono número 7 y en este caso el esquí también el número 3. A partir de estos tonos vamos a trabajar las distintas partes de los labios y con sus luces y sombras. Para comenzar con el dibujo de los labios, lo que me interesa a mí en un primer lugar es trazar, yo acá les muestro, voy a trabajar sobre una placa de MDF, un fibrofácil totalmente crudo, que lo único que hice fue pasarle un paño húmedo para conseguir que las fibras se hidraten un poquito y se hinchen. Eso me genera como una especie de piel de durazno que hace que tenga mejor agarre para la tiza pastel. A partir de ahí espero que seque y ya la tengo lista para empezar a trabajar. En este caso lo que voy a comenzar es dando la estructura a los labios. Vamos a ver que en la zona central superior siempre presentan una especie de depresión. la línea que baja hacia los lados para los labios superiores generalmente es más bien cóncava. Después vamos a ver que la línea de separación de los labios se corresponde en gran medida a la forma que había trazado en un primer lugar y en contraposición el labio inferior se presenta como una línea más bien opuesta. Es decir, donde yo veo una línea que va para arriba en su curva, debajo la voy a trazar hacia abajo. Y lo mismo para el otro lado. Lo que voy a hacer después es justamente unir con más curvas llevando los labios hacia las comisuras. Lo que voy a hacer después es, con un tono un poquito más claro, voy a trabajar lo que son los primeros volúmenes. Y para eso me voy a basar directamente de unas formas muy simples, relativamente ovaladas, ¿sí? Que van a ser, en un primer lugar, dos óvalos a los lados de la zona superior. En el centro voy a trabajar una forma de extremos redondeados, pero más bien como trapezoidal, ¿sí? Con un trapecio invertido, una forma parecida a lo que sería una manzana. Y después lo que voy a trabajar es dos volúmenes más en el labio inferior, ¿sí? También óvalos un poquitito más grandes que los que tracé en el labio superior. Lógicamente porque el volumen es un poquito mayor. A partir de ahí, lo que voy a poder hacer es empezar a pintar, ¿sí? Voy a trabajar en un primer lugar solamente con dos tonos de siena tostada. Primero, el siena tostada número 10, con el que voy a rellenar, ¿sí? Los trapecios, las formas que tracé en un primer lugar, las voy a rellenar justamente con la intención de comenzar a pintarlas. Voy a hacer que el trazo que yo tracé para darle forma desaparezca, ¿sí? Y siempre voy a tratar de generar trazos que se correspondan con lo que ya voy viendo como la textura de los labios, ¿sí? Vamos a ver que presentan esos plieguecitos y arrugas que justamente presentan la dirección característica más bien vertical y a la vez inclinada hacia afuera. Una vez que conseguí que esas estructuras se cubran de color, lo que voy a hacer es comenzar a trabajar con un tono un poquitito más intenso. En este caso, la siena tostada número 6. Lo que voy a ver es que justamente cuando yo empiezo a completar el resto de la estructura, me va a dar tonos que se aproximan, si vamos al caso, al tono piel, ¿sí? Es decir, al color base que yo trabajo generalmente en la piel. Luego, yo lo que voy a hacer es empezar a modificar esos colores, ¿sí? Pero no me tengo que asustar, el pastel es un material muy muy noble que a mí me permite hacer mezclas sobre el soporte, ¿sí? Y me permite lograr los tonos que yo quiero. Yo en este caso solamente estoy trazando, ¿sí? Lógicamente que yo podría empezar a difuminar en cualquier momento, pero lo que voy a hacer por ahora es solo trazar. ¿Por qué? Porque yo necesito que la carga que tenga sea la suficiente para poder difuminar. Lo mismo voy a generar en el labio inferior. Fíjense. Lo mismo tengo que respetar el trazo que había hecho. En un primer lugar, trazo curvo para el labio inferior y trazo más recto para el labio superior. Lo que hago siempre es soplar el exceso justamente para evitar que se me manche demasiado. Y ahí sí, lo que voy a hacer va a ser empezar a integrar. Voy a tratar de integrar de tal forma que los tonos se amalgamen y consiga justamente que la tabla o la madera o el soporte sobre el que estoy trabajando se cubra completamente. Fíjense, acompaño el trazo, ¿sí? No difumino en cualquier sentido, sino que trato siempre de difuminar en el mismo sentido del trazo para no perder del todo la textura. Los voy integrando. Y lo que consigo de esta manera es justamente hacer que estos labios empiecen a tener carne, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Llegado este momento, obviamente que faltaría seguir trabajando, lo que vamos a hacer es empezar a modificar el color. Para modificar el color lo que vamos a hacer es, en un primer lugar, vamos a trabajar, lo que les dije en un comienzo, con la siena tostada número uno, vamos a dar los toquecitos, ¿sí? Para conseguir que la separación de los labios, ¿sí? Realmente tenga esa profundidad que uno observa en la boca. Pero, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a difuminar directamente mezclándolo con la siena tostada número seis, sino que para eso vamos a servirnos del rojo oscuro número tres, que es lo que nos va a permitir que el color se funda, pero que no me manche el resto del color. Lo vamos a difuminar hacia abajo, en un primer lugar. Fíjense, contra el borde yo lo trabajo más bien con líneas horizontales acompañando las curvas, ¿sí? Y después lo que hago, una vez que empiezo a entrar un poquito más, empiezo a hacer el trazo que a mí me permite trabajar textura. La idea es justamente que esos trazos, en parte, se pierdan, ¿sí? Y no se noten demasiado. Es decir, yo sigo integrando los trazos a lo que ya venía trabajando. Fíjense, más zonas de oscuridad hacia los lados. Fíjense, siempre tratando de respetar la curva detrás. Y para el labio superior voy a trabajar con el mismo color, pero entrando un poco más. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, el labio superior, por tener, en general, una iluminación más bien superior, se presenta en sombras. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente yo lo voy a ver un poquito más oscuro en general. Para eso, directamente, lo que hago es acompañar los trazos que yo ya venía trayendo, pero agrego el rojo oscuro como a modo de filtro, ¿sí? Como agregándolo con una especie de pantalla que le pusiera adelante al color que yo ya había trabajado. Fíjense, siempre siguiendo el trazo, acompañando, ¿sí?, la textura que yo necesito generar. Soplando el exceso y en algún momento puedo volver a difuminar. Fíjense, yo cuando difumino lo hago solamente con la punta del dedo. ¿Por qué? Porque me interesa conservar la textura. Si yo difuminaría o con el plano del dedo, con la yema completa, o en otro sentido, lo que voy a generar va a ser una pérdida total de la textura. En cambio, si yo trabajo solo con la punta, la textura se conserva mucho mejor. Paso seguido, lo que voy a hacer es iluminar el labio inferior. ¿Por qué? Porque por lo mismo que hablábamos, el hecho de que tengamos el labio superior en sombras, el que sobresale, si vamos al caso, es el labio inferior. En ese caso voy a trabajar con el rojo oscuro número 7 y le voy a aplicar a modo, del mismo modo que trabajé todo el filtro en el labio superior, lo voy a trabajar en el labio inferior. Fíjense, siguiendo el trazo también. ¿Y qué pasa? Empiezo a aplicar textura y empiezo a aplicar color. Voy modificando la piel para que sea cada vez más parecida al color verdadero de los ganas. Fíjense la luminosidad que aporta este color y cómo justamente empiezo a apreciar los labios como los podría llegar a ver en la realidad. A partir de ahí, lo que puedo hacer es darle esos toques de brillo y a su vez esos puntitos de luz que aparecen en los labios inferiores generalmente cuando la mucosa está un poquito húmeda. Y para eso voy a trabajar con blanco puro y también voy a agregar algunos toquecitos de siena natural número 10. Es este tono amarillento muy muy clarito que me va a dar una luminosidad un poquito mejor, digamos más cálida, por decirlo de alguna forma. Voy a encontrar el punto en donde yo veo que la luz incide. Lo voy a trabajar con formas de comitas, por decirlo de alguna forma, palitos cortitos, sí, a los que los voy a trazar dos o tres veces como para reforzarlos, sí, que se vean bien. Bien, a partir de ahí, lo que voy a hacer es, con mucho cuidado y teniendo algún dedo limpio, lo que voy a hacer es difuminarlos, pero una sola vez, sí, bajo, y lo que hago es integrarlos a los colores que ya estaban. Ahora, fíjense, ¿qué voy a conseguir con esto? Mayor sensación de curva, ¿sí? Mayor sensación de volumen. Una vez que conseguí eso, sí, lo que voy a aplicar son con blanco y tratando de que sea correspondiéndose con estas partes más claritas que había trazado anteriormente, voy a trabajar los brillos, ¿sí? Esos brillos, lógicamente, yo voy a tratar de que sean más bien pequeños y que se vean en lo posible en las zonas donde yo considero que está más iluminado blanco. Fíjense, son trazos muy cortitos, más bien a modo de punto, con los que consigo darle luminosidad y reforzar la textura. Así que, bueno, en definitiva, lo que vamos haciendo es un trabajo por capas, ¿sí? y modificando el tono original de la piel. Espero que lo pongan en práctica, que les haya gustado y, bueno, será hasta la próxima. Les mando un saludo a todos. ¡Gracias!